Desde el 6 de marzo de 2020, Colombia ya ha afrontado dos picos de contagios por el SARS-CoV-2. El segundo de ellos ocurrido en enero pasado fue el más crítico debido al número de muertos que dejó. Con la llegada del primer caso de COVID-19 al país, se encendieron las alarmas sanitarias y desde ese momento se inició la fase de contención en Colombia. Vamos a reforzar todos los controles migratorios para esta fase de contención. A las 15 de la mañana del 18 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud informó que se superaba el primer umbral simbólico de casos positivos de SARS-CoV-2 en el país. Se pasaron las 100 infecciones. La mayoría de los contagiados, desafortunadamente por la vena rota del mal control del aeropuerto de Bogotá, residimos en la región de Bogotá y Cundinamarca. Con el pasar de los días, el nuevo coronavirus comenzaba a abrirse paso en todo el territorio. Dejó como las zonas más afectadas a Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. El 12 de julio de 2020, Bogotá vivió su peor momento en capacidad hospitalaria con 1.486 camas de cuidados intensivos habilitadas. Se llegó a tener 1.446 ocupadas y solo 40 disponibles. Estamos entre 6 y 7 millones de personas movilizándose todos los días. A ese nivel de movimiento y actividad, es imposible pasar el pico sin rebasar el sistema hospitalario. El 19 de agosto de 2020, el país tuvo el número más elevado de casos en el primer pico de la pandemia, con 13.056 contagios. Llegaron septiembre, octubre y noviembre con una relativa normalidad en medio de la pandemia. Se dio paso a la reapertura económica y se habilitaron los comercios. La gente regresó a las calles, pero los expertos comenzaban a vislumbrar un nuevo pico de infecciones. Llegada la temporada decembrina, se veía como la indisciplina social se tomaba a las ciudades y el 18 de diciembre de 2020, se rompió el nuevo récord de contagios en todo el país, con 13.277 casos. Esa cantidad de reuniones familiares, de encuentros, en sitios cerrados, poco ventilados, sin tapabocas, está disparando el contagio. Se implementó el toque de queda en las principales regiones para hacerle frente al segundo pico. El 15 de enero de 2021, Colombia reportó el mayor número de casos en 24 horas, con 21.078 infectados, como efecto de la reapertura. Pasó enero y el país comenzó a mantener la tendencia a la baja y se volvieron a relajar las medidas, aunque se espera la posibilidad de que Colombia afronte un tercer pico de contagios después de Semana Santa. 60.300 son los muertos que ha dejado hasta el momento la pandemia en Colombia. La primera víctima se confirmó el 21 de marzo de 2020, 15 días después de que se conociera el primer contagio. El virus SARS-CoV-2 fue algo que cambió la forma de vida a todos los ciudadanos. Pero lo que sin duda ha sido lo más duro de la pandemia son las víctimas que ha dejado desde su llegada. El 21 de marzo de 2020 se confirmó el primer muerto por el nuevo coronavirus. El virus fue un hombre que trabajaba como taxista en Cartagena. Lamentamos informar a los colombianos la muerte del primer ciudadano nacional a causa del coronavirus. Corresponde a un hombre de 58 años, residente de la ciudad de Cartagena. El 14 de junio el país superó el umbral de las 100 muertes y el Ministerio de Salud confirmó que el virus dejaba 112 fallecidos. El primer pico de muertes que afrontó el país fue a finales de julio. Empezó desde el 27 con 320 muertos y el tope llegó el 30 con 358 víctimas. En todos los países comenzaron por casos importados y comenzaron a aparecer los casos desde Bogotá hacia todo el país. La llegada del segundo pico de muertes ocurrió ya a comienzos de 2021 como consecuencia de las aglomeraciones y la reapertura de comercios que se dieron en diciembre. La curva empezó el 17 de enero con 408 muertes. El 18 fueron 393. El 19 se confirmaron 416 víctimas, la cifra más alta de muertos hasta el momento desde que comenzó la pandemia en el país. Luego el 20 de enero bajó a 394, sin embargo el 21 volvió a subir a 411, día que también el país sobrepasó el umbral de las 50 mil muertes. Bogotá registró su número más alto de fallecidos dos días después con 142. Hasta que no se cumpla con la inmunidad poblacional, que está muy lejos de alcanzarse, debemos seguir insistiendo en las medidas de precaución. En el mundo, Estados Unidos es el país que más muertes ha confirmado por COVID-19, seguido de Brasil, México, India y Reino Unido. Colombia es el país número 12 de la lista que más muertes ha confirmado por SARS-CoV-2.